Esta es una novedad, una primicia a nuestro destino Esto es... ¡Seguitos de amor! Arica Chile, primicia, la novedad ¡Seguitos de amor! ¡Primicia! ¡El nuevo, nuevo! ¡Venito ya para! ¡Símpete mi hermano! ¡Provincia Villanueva, ¿dónde está? ¡Chico! ¡Zapateo! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Y las palmas! ¡Las manos arriba! ¡Las dos! ¡Las dos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Porque eres campeón! ¡Tien eres la misma! ¡Escucha! ¡Porque eres campeón! ¡Dime qué pasa! ¡Porque eres campeón! ¡Porque eres campeón! ¡Me siento culpable de lo que te pasa! ¡Siento perderte culpable de su amor! ¡Qué solo me decía! ¡Qué solo eres mía! ¡Tan sola 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 mía! ¡Est seeds am view, amigos! ¡Radio Fecuencia C업ical, 94.9! ¡ights the walk! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Y la mano! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué? ¿Por qué no eres la misma? ¿Por qué has cambiado? Dime qué pasa Ya no cocina, me siento culpable de lo que te pasa Mucho me grita, siento perverte culpable de lo que me hacía ¡Muy tóxica! ¡Muy tóxica! ¡Muy tóxica! ¡Muy tóxica! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cerveceros, arriba! ¡Cerveceros, arriba! ¡Ceneros, arriba! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Amor me decías que sola eras mía, tan sola mía, tan sola mía. Amor me decías que sola eras mía, tan sola mía, tan sola mía. ¡Sotera! ¡Jueva! ¡San! ¡Grimicia! ¡Allá va! ¡Venito y al para! ¡Marquín y al para! ¡Salud! ¡Venito y al para! ¡Provincia Villarreal! ¡Radio Frecuencia Dromical! ¡Siga! ¡San! 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 ¡Cerveceros! ¡Con el tanto cerveza! ¡Con el tanto cerveza! ¡Con el tanto cerveza! ¡San! 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 ¡San